Música Y aquí viene otro corredor, hombre, Mario Carero, corredor Un corredor, una hora y veinte minutos y medio En tercera posición, una hora buena Mario Y otro más, otro más, un fuerte aplauso para él Cuarto clasificado, una hora veinte y cincuenta y cinco Bueno, ya han llegado cuatro corredores de las jóvenes Y me comunican también que la General ya ha pasado por Vega Redonda Así que estará a punto de llegar a la calle Ronda Y con lo cual le queda el segundo bucle Un fuerte aplauso para ellos El Sevilliti con Tomati Y el compañero, enhorabuena con una hora y treinta Mil seis, José Antonio Rubiales Hidalgo Mil nueve, José Antonio Sevilla Vinches Enhorabuena a los dos Igual que el otro, el otro como le va dando la orden Tu no queda diciendo vaya hasta aquí Ah, por texto, ¿no? El de rojo de al lado del coche que esté atento y avise ¡No! 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 Por favor, quítese de la puerta, chiquitín, hay que retirarse de la puerta, gracias. No lo va a quitar, lo va a quitar. no y y y y y y no no bueno me comunican que la primera chica de caretes, ¿no? no, una pila, ya está pasando vamos a pasar la primera chica por la calle Ronda, ¿no? la cinta mira el día de hecho que puede que haya algún rollo y la cinta de campeón ah, vale vale, lo tienes que poner ¿qué ha pasado? ¿habrá pasado? a ver, señorita narajito, quítaseu, por favor vaya por la derecha con la izquierda, hombre, que no nos enteramos vamos, hombre vamos, prima, familia, hombre hay que levantarse antes que no te parezca a tu padre hay que levantarse antes bueno, ya ha pasado por la calle Ronda aproximadamente 20, 25 corredores con lo cual quiere decir que la carrera va dentro de lo previsto y en primer lugar recordamos que ha pasado Francisco Pazos en segundo lugar en segundo lugar no sé qué Virué o algo así aquí viene otro corredor un fuerte aplauso para él, hombre esto está muy aburrido un fuerte aplauso mientras Jesús enojo a Archidona Jesús enojo de Archidona es Archidona es Archidona la apellida es verdad es verdad es Archidona pero al temabao tiene que ser Archidona que dure jajaja 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 otra botella jajaja 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 bueno, llega la primera corredora un fuerte aplauso para ella con un tiempo de una hora cincuenta y cuatro minutos ¡Enhorabuena campeona! Miluna Clara Calvino Ríos ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! jajaja ¡Muy buena carrera! Una hora cincuenta y cinco minutos jajaja jajaja Bueno, me comunican que el primero de la general viene por la cabeza del tono Con lo cual en 5 minutos aproximadamente estará por meta, que es... Ah, también me dicen que... Que Mari Vela acaba de pasar por la calle Ronda, la primera mujer de la General, va por la calle Ronda haciendo fuerte aplauso al primer corredor que está a punto de llegar. Esta es la primera vez que está en la primera, porque la gente no se puede salir de aquí, para poder jugar al menos. Bueno, esto no va a pasar por la calle Ronda haciendo música. La gente no se puede salir de aquí, de la otra cosa de mi, la pila de mi, de la bombonía en la calle, de la moto de febrero, a tu mejos las paredes de la pelota, Y por eso me fío, no te amo por ti, por tu piel y solo por ti Ando mal, más que malo, más que loco, patinando mal del coco, tú me tienes a mí Tienes que ser maldito por ti, y con las dos no tuve el voz Cuando te acudieras en mi pecho, ni puede haber hecho el amor en exceso Tienes que ser maldito por ti, recordando todo tu juego Cuando te acortaré en mi pecho, después de haber hecho el amor en exceso Aquí te espero, si te acercas, en donde a mí te siento ser Me comunica también, uso de las pantaleras Vamos a darle un fuerte aplauso, hombre Con una hora y 57 minutos, los dos agarrados a la mano como dos grandes campeones y amigos Enhorabuena 17 José Carlos Ruiz Sánchez, Mil Antonio Bernal Crespo Enhorabuena 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 que no vaya a ir movilizar si es que no vaya a ir movilizar si es que va a ir movilizar si es cuando tú le dices movilizar si es no y le pone una ventana y le pone una ventana y le pone una ventana hay algunos muy rápidos que rápidamente va pero si es que alguna vez que va a ir movilizar si es Quien puente, que va a haber porque no es La gente se le quiere dormir y se le quiere dormir Ahí no se le indica a la gente, o sea, no la gente se le pone toller Ahí no se le quiere dormir ¿Te le piden por lo cual? Aquí el speaker Y el control, necesitamos bebida hidratante, como puede ser por ejemplo una cervecita, que va siendo hora y el calor aprieta. Vela, vela, ¿dónde están esas cervezas? Vamos acercándonos a meta porque el primer corredor de la General está a punto de llegar. Y el control, necesitamos bebida hidratante, como puede ser por ejemplo una cerveza. Y el control, tardó dos horas y cuatro minutos, así que está, va a estar prácticamente en el mismo tiempo. Y el control, necesitamos bebida hidratante, como puede ser por ejemplo una cerveza. Y el control, necesitamos bebida hidratante. Y el control, necesitamos bebida hidratante. Parece que viene ya... Y el control, necesitamos bebida hidratante. Y ahí viene, ahí viene el primer clasificado, Francisco Pastos. ¡Como no! Enhorabuena, un fuerte aplauso para él, con dos horas y... Cuatro minutos. Tiempo clavado, el año pasado, enhorabuena. . Y la entrada que tiene. Ahí está, un fuerte aplauso para él. Que está tapando la cámara. Enhorabuena. Francisco, eres una máquina A la vez te compartí atrás Enhorabuena, Fran Y estemos atentos ahí también a la entrada a meta A la entrada del convento porque el segundo y tercer clasificado Tiene agua ya Vera, por favor, acuda aquí arriba a línea de meta Serás recibido con una fuerte ovación Bueno, tráete una cervecita Y vas a subir Vamos a recibirlo con el aplauso que se merece Tras un enorme esfuerzo, llevamos dos horas y seis minutos Ahí te buscan Y vas a poner al aplauso que se merece Y vamos a recibirlo con el aplauso que se merece Y vamos a recibirlo con el aplauso que se merece Y aquí viene el otro corredor ¡Hombre Rubén! ¡Enhorabuena, un fuerte prensa para Rubén! ¡Está hecho un crack! Torres Jaén Con dos horas y quince minutos Enhorabuena, vaya carrerón que se ha marcado el tío Ahí un poco herido por todo sitio Parece que le ha cogido un toro Ahí arriba en Sierra Baja Pero aquí está Como un enorme carpeón Eres una máquina Bueno, y mientras siguen llegando corredores Agradecer ante todo a todos los voluntarios que hacen posible esta carrera Así como a los organismos de la localidad Y a todas las empresas colaboradoras Como por ejemplo Autoservicios de la Plaza Los Fernández de España Santina Zapata, David Eto, Timopel, Quesos de Ubrique Pileu, La Bacería, Peña Taurina, Hermanos Borges ¡Enhorabuena, Ramón! ¡Enorme! ¡Quinta posición! ¡La competencia ya, eh! ¿Qué está? ¡Ah, bueno! ¿Quién lo cae todo? 211 César Ríos Romero ¡Enhorabuena! ¡Eres una máquina! Enorme carrera en sexta posición Nuestro amigo César Y termino con los agradecimientos Como iba diciendo Ariel Los Remedios Al Grupo de Rescate, Los Bomberos A Radio Ubrique Y finalmente la venta rifa que me la había dejado ahí atrás ¡Enhorabuena, buena carrera! 252 Corra Con 2 horas y 20 minutos que llevamos de carrera Y han llegado los riñones destrozados Demostrando el esfuerzo que tiene esta carrera Enhorabuena, Borja. Gracias a todos. Enhorabuena, Seba. De esta que te sale. Aquí llega otro corredor, Borja 16. 16, José Antonio Barea Gutiérrez. Eres una máquina. Buena carrera, tío. Repito, pero bueno, siempre entre los 10 primeros en una enorme carrera. Repito. Y otro corredor que llega también es Austo. 115 Alejandro Gil Castro. Enhorabuena a todos los corredores que van llegando. Por favor, dejen la entrada a Meta Libre. Tiene otro agrante. Y llega otro corredor. Otro local, si no lo ves mal. Ah, vale. Gracias. Un fuerte aplauso. Enorme carrera. Dos horas y media. 237 Francisco Sánchez Román. Estupenda carrera. ¿Cómo está la gente de Fuerte? 40 Jesús Casillas, Sevilla. Enhorabuena. Con el sol todo es lindo y ese fue el dolor. ¿Cómo está la gente de Fuerte? Y no mueve mañana. No baila del agua al lado. Y no me está volviendo. No, 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 no. El cielo es un sol. ¡Miego! Estos son enormes, enormes hombres. Enhorabuena. Enhorabuena. 94 Domingo Garcés Franco. 221 José Miguel Romero Aboyado. A sus compañeros de trabajo. Que entren con él a Meta. Porque saben lo que ha sufrido para recuperarse. Ahí está el tiro. Un fuerte aplauso. Enhorabuena. Me alegro que te haya recuperado, campeón. Y sigue llegando. Jesúsito Avelino. Otro. Otro combustible. Ahí está el tiro. Enhorabuena, Jesúsito. Otro crack de la localidad también. Y como podemos ver, los locales. A pesar del trabajo constante que hacen. Y es todo un mérito. Y sigue llegando corredores. Con dos horas y 28 minutos. Otro corredor. Enhorabuena. De Cruz Chapin de Heer. Lo ponemos allí. Para un sesión. Y bueno, y para recordar todo. Bastante bueno. José Caldo con dos horas y 30 minutos. Enhorabuena. 152. José Carlos Márquez Franco. Enhorabuena. Y aquí llega otro corredor. También acompañado de sus familiares. Dorsal 145. Dos horas y 30 minutos y medio. Por favor, deje la entrada totalmente libre. 145. José Manuel Lorenzo Gómez. Y aquí llega otro corredor. En dorsal, por favor, que se vea. Gracias. Enhorabuena. Dorsal 80. Dos horas y 30 minutos. 80. Francisco Javier Favero Galán. Dejen la puerta libre, por favor. Que no tenga que hacer los corredores ni un esfuerzo más. Ahí. Sigan llegando con familiares. Hombre bateito. De nuevo, otro incombustible. De la localidad. Mateo Venegas. Con dos horas y 31 minutos. Enhorabuena. Perdona, perdona. 254. Mateo Venegas Vázquez. Ahí está. Enhorabuena, Mateo. Por favor, la entrada al convento siempre que quede despejada. Que el corredor es la prioridad. Hoy. 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Arriba, arriba! ¡Aquí está! Bueno, siguen llegando corredores, otro corredor, dos horas treinta y tres minutos... ...y otro corredor más, fuerte aplauso para ellos... ...141, José María León Manzano. ¡Enhorabuena! ¡Festa María! ¡Aquí está! Y llegan más corredores, pido un fuerte aplauso para todos. Dos horas, treinta y tres minutos y medio. Nos están veintinueve, enhorabuena. Veintinueve, José Antonio Bocanegra Álvarez. Bien, bien, Bocanegra. Y otro corredor más. Dos horas, treinta y uno. Dos horas, treinta y tres, casi treinta y cuatro. Ochenta y un Juan Diego Fernández Muñoz. Enhorabuena, Juan Diego. Eres una máquina. Como vemos, es un rosario de personas. Por favor, dejen la puerta libre totalmente. Quítense de la entrada. Gracias. Más corredores llegando a meta. Dos horas y treinta y cuatro minutos. Hombre, y aquí está el campeón de la popular. Aquí un fuerte aplauso para él. Y se hará la la puerta de la dureja de nuestra sierra. Que no tiene nada que ver con el asfalto. ¿Verdad, campeón? Y sigue otro fuerte aplauso para otro corredor. Los Sán 96. Enhorabuena. Noventa y seis, Andrés García Algarra. Y aquí está el tío. Que dura la sierra, ¿eh? No te van a ver. No se caen. ¡No se caen. No se caen. Es el tío. La sierra. Y sigue llegando Perradores, fuerte aplauso para él. Dos horas treinta y cinco minutos. Enorme carrera. 41 Ismael Castellano López. Y otro campeón también. 135 José Luis Jiménez Arroyo. ¡Ahorabuena a todos! Según como estamos viendo a los corredores, se demuestra la dureza de la prueba. Llegan heridos, cansados. ¡Ahorabuena a Jesús! Pero bueno, la montaña es así. Por favor, dejen la puerta libre. Por favor, puerta libre, que llegan más corredores. Gracias. Y aquí llega otro corredor, también acompañado. Enhorabuena, fuerte aplauso para él. Dorsal, por favor, que se vea el dorsal. 206. Enhorabuena. 206 José Manuel Licharte. Licharte, si es que no te conocía. Enhorabuena, campeón. Y las pacas también, que están en top. Por favor, la puerta siempre libre. Recordar tanto a la gente de la localidad, como a todos los que han llegado de fuera, que hoy, aquí, justamente, en línea de meta, subiendo las escaleras, está el Museo de la Piel, que merece la pena verlo, y que es totalmente gratuito. Ahí podremos ver toda la evolución de la industria de la Piel, aquí en nuestra localidad. Y otro corredor más, fuerte aplauso para él, con 2 horas y 37 minutos. Enhorabuena. Enhorabuena. Buenísimo tiempo para la dureza de esta prueba. Enhorabuena, campeón. 131 Armando Izquierdo. Recordarle a todos los participantes, que bajando justamente en el edificio que tenemos aquí abajo, es el Instituto de los Remedios. Y ahí están las duchas a vuestra disposición, así como la comida, la cervecita, otro corredor más. Dorsal, por favor, que se vea. Enhorabuena, campeón. 178. 178 Juan Almedo Benítez. Enhorabuena, Juan. Estupendo. Está como para cigarro. Y como iba diciendo, en los remedios, ahí las duchas. Así que, corredores, os aconsejo, que aunque el día está bastante bueno, pero este vintecito no es nada bueno para la salud, que bajáis a ducharos una duchita, una cervecita, unos garbancitos, y a esperar a los trofeos, así como a los sorteos. Otro corredor más. Dos horas y treinta y ocho minutos. Un fuerte aplauso también. Se lo merecen todos. Dorsal, 236. Enhorabuena. 236, Francisco José Sánchez Quintero. Enhorabuena, Francisco. Así que ya sabéis, ahí en el instituto tenéis duchas, tenéis la comida, sobre las dos aplausos malamente, la entrega de trofeos. La entrega de trofeos, así como grandes sorteos que se harán, que se merece la pena quedarse, por si os toca alguno. También deciros que en la columna de la derecha, de entrada meta, vista desde atrás, están las clasificaciones provisionales ahí colocadas por si alguien quiere consultarlas. Y aquí otro corredor, voluntario, bombero de montaña, Juanito Vecino, amigo, dos horas y treinta y nueve. 173, Juan Antonio Moreno Romero. Juan Antonio, enhorabuena, bien este mareado. Enhorabuena. Sigue llegando corredores, por favor, la puerta, déjala el libre. Chicos, quítasela ahí, por favor, el de verde. Dejan entrar los corredores libres. Dos horas y cuarenta y cuarenta minutos, casi cuarenta y uno. Enhorabuena, fuerte aplauso también para él. 146, Álvaro Lozano Ibáñez. Enhorabuena, Álvaro. Y sigue llegando corredores. Dos horas y cuarenta y un minutos. Fuerte aplauso también para él. Pesad 43, enhorabuena. 43, Manuel Castillo García. 130, Rafael Hidalgo Sarriá. Por favor, la puerta siempre libre. Os lo pedimos para que el corredor no tenga que hacer ni un mínimo esfuerzo. Dorsal 130, pásense por meta, por favor. Dorsal 130. Bueno, me comunican que la primera corredora está a punto de llegar. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Sí, a María Vela, que viene ahí por el rano, estará a punto de llegar en unos minutos. Aquí llega otro corredor local. Por el rano. Dos horas y cuarenta y dos. Fuerte aplauso para él. 174, en el clínico y curso. A ver, dorsal 130, por favor, pase aquí por control. Dorsal 130, pase por control. Deje la entrada libre, llegan más corredores. Ahí viene otro corredor. Dos horas y cuarenta y dos minutos. Deubrique también y dos más detrás. Enhorabuena. 134, Moisés Jaén Másquez. 170, Samuel Morales García. 127, Juan Carlos Hermoso Bernal. A todos. Siguen llegando corredores. La puerta totalmente libre. Una y otra vez lo repetiré. Pero es que es así. Ahí viene otro pesado de la montaña. Enhorabuena, Pozo. Buena carrera. Dos horas y cuarenta y cuatro minutos. 197, Manuel Jesús Pozo Peña. Enhorabuena, Jesús. Rafael Hidalgo. A ver, por favor, Rafael Hidalgo. Dorsal 130, Rafael Hidalgo. Pase por control, por favor. Ahora cuando puedas. Pasa por aquí por control. Y otro corredor más. Dos horas y cuarenta y cuatro minutos aproximadamente. Dorsal 190. 193, Juan Carlos Pérez Ruiz. Enhorabuena, Juan Carlos. Y vamos a estar atentos a la primera mujer. Que es María Vela, que está a punto de llegar. Vamos a recibirla como se merece. Pero antes siguen llegando. Ahí viene María Vela. Sí, pasa el corredor 213. 213, Jesús Rodríguez. Y enhorabuena, María, la campeón del combustible. Aquí está María Vela. Enhorabuena, 202. Enhorabuena, María del Carmen Ramírez. Enhorabuena, María del Carmen Ramírez Vela. Enhorabuena, María. Y más corredores llegando a meta. Con dos horas y cuarenta y cuarenta y cuarenta y cinco minutos. Cristian. 82 Cristian Fernández Maranjo. Enhorabuena, tío. Buena carrera, Cristian. La dejen totalmente libre. Y si hay que salir o entrar, lo hagan lo más rápido posible. Gracias. Bueno, y siguen llegando más corredores. La de la mujer la tiene un 10 años. Un fuerte aplauso para él. Dos horas y cuarenta y seis minutos. Echando el último gota esfuerzo ahí de esta pequeña rampita. 30 Samuel Bocanegra Álvarez. Bocanegra, enhorabuena. Eres una maquilar. Enhorabuena, campeón. Gracias, eres una maquilar. Recuerdo, hoy el Museo de la Fiel. Aquí justamente la entrada de meta subiendo las escaleras es totalmente gratuito para todo el mundo. Ahí merece la pena verlo porque es un museo que demuestra la evolución de la industria de la Fiel. La cual nos ha dado vida. Enhorabuena, Cristian. A nuestra localidad durante muchísimos años y demostramos a nivel mundial quiénes somos. Así que ahí lo tenéis totalmente gratuito para poder visitarlo. Y ahí os dirán toda la información necesaria sobre nuestra industria. Gracias. Y más corredores. Dos horas cuarenta y ocho minutos, dando el último sprint. Ahí está el tío, como se quede en el día de la meta. Treinta y nueve, Sergio Calascoso, Nogales. Enhorabuena. A la mejor ríos ríos. ¿Y todo el año comprado a la plastilina? Sí. ¿Y todo el año comprado a la meta? Más corredores llegando a meta. Aplauso para él, por favor. Dos horas cuarenta y ocho minutos, dos horas cuarenta y ocho minutos. Doscientos cuarenta y ocho minutos. Dos horas cuarenta y ocho minutos. Dos horas cuarenta y ocho minutos. Dos horas cuarenta y ocho minutos. Y más corredores. Todos locajes. Grandes campeones. Enhorabuena. Doscientos treinta y cinco Bernardo Sánchez Martín. Setenta y dos Juan Carlos Camíñez Román. Ciento sesenta José Manuel Mena Jiménez. Aplausos. ¿Qué, qué, qué, qué. Como iba diciendo, aquí justamente debajo... ¡Cocanegra! 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 Son corredores, se lo merecen. Enhorabuena, 253, 254, 247, Javier Torrella Martínez, enhorabuena, 187, Daniel Panagui, 172, Santos Comoreno Menacho, 57, Bernardo Cortés Garrigo, 167, Juan Montes de Ocavalle, Enhorabuena, son grandes marcas, pausa para todos los corredores, por favor, enhorabuena, 231, Benchor, Jesús Sánchez Gallardo, enhorabuena a todos, 184, Alberto Palma Moreno, enhorabuena a todos, 51, Juan Santiago Tobos Moreno, 132, Silvia Izquierdo Zambruno, enhorabuena campeona, ¡Cuidado! Bueno, y siguen llegando corredores, dos horas, 56 minutos, 120, Juan Miguel González Grau, Otro corredor, por favor, hay que animar a todos, todos son participantes, todos se lo merecen, dos horas, 190, Ángel Pérez Chávez, enhorabuena, y siguen llegando, dorsal dos gestos, 200, Francisco Ramírez Acosta, eres una maquina, Un aplauso para ella, tercera clasificada, dos cincuenta y siete de y medio, eres una maquina, Primera buena campeona, 35, Eva Calderón Campos, ¿Qué tal? Siguen llegando corredores, en dorsal visible, dos horas, 57, 40, 199, Álvaro Puerto Rui, 89, Juan Francisco Flairías Peña, A todos. ¡Más corredores! Aplauso para todos, por favor, no cuesta trabajo. 154, Álvaro Martín Molina.